Descubierto un orinal portátil único de la Antigua Roma en Sicilia En la zona del Hipocausto, que es el sistema de calefacción de los romanos, los arqueólogos descubrieron en 2019 los fragmentos de cinco vasijas. Al no contar los baños con una letrina, creyeron que se trataba de cuencos para las necesidades íntimas de los usuarios. El estudio en el laboratorio de uno de esos recipientes ha confirmado que se trata de un orinal portátil de la Antigua Roma. Y así, a través de técnicas microscópicas, el equipo de expertos de las universidades de Cambridge y de Columbia Británica han podido documentar en la superficie interior de la vasija la presencia de huevos de parásitos intestinales, lo que confirma que en el recipiente se depositaron heces humanas. ¡Gracias!